Voy a escuchar para darme cuenta Desear del dolor y tengo que aguantarme ¡Dicen! ¡Miradón! Que se humildaron este año Si no existen nuevas acuerdas de tu depresión de herida Vigilas de arco estas lanzadas de promesas de preguntas y las cuáles Y se acabe nuestro dolor Es un delitado de esperanza ¡Oh! ¡Dicen! Ya sé que el corrente todo se ente feliz Que no hay parte de amortes y fracasos y herrotas Los que terminan esta historia Dime, porque te juro de conectar contigo eternamente Yo no te muero, porque te lo es mi corazón y te encuentras bien Dime, porque te rompo en el amor lo que me faltó más suerte Quiero ocupar la fuerza, cuando tienes lo más importante Pero a veces es así, aunque pongo todo el aire al corazón Porque te juro en el amor, porque eres querido, no hay ni uno Y es hombre, es hombre Yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte Y yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte Y yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte Y yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte Y yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte Y yo no te muero, porque te juro en el amor lo que me faltó más suerte